Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora de los Cuentos Bilingües. Mi nombre es Miss Claudette. Y hoy vamos a cantar dos manos pequeñas y diez dedos pequeños. Y vamos a cantar tres dedos pequeños, cuatro, cinco, seis dedos pequeños, siete, ocho, nueve dedos pequeños y uno más hace diez. En español. Dos manitas, diez deditos. Show me your hands. And now, wiggle your fingers and sing with me. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Dos manitas, diez deditos. Cuéntalos conmigo. Count that with me. Uno, dos, tres deditos. Cuatro, cinco, seis deditos. Siete, ocho, nueve deditos. Uno, dos, tres deditos. Uno, dos, tres deditos. So, Little Chickies by Susie Jaramillo and by Encantos Media Studios. Peel, Peel, Peel 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 Goes and gets them corn from the field, serves them each their food, goop, goop, and warms then head to heel, she keeps asleep so yummy, snuggle up with money, and that's just where they'll stay until another day. The end. And now, los pollitos. Los pollitos dicen pio, pio, pio. Cuando tienen hambre, pio. Cuando tienen frío, pio. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Los pollitos dicen pio, pio, pio. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bien, amigos. Gracias por haber leído y cantado conmigo hoy. Thank you for singing and reading with me today. And I will see you soon. Hasta pronto. Adiós.